Rocío Flores le lanza un nuevo zasca a Rocío Carrasco por Raquel Mosquera. Después de varios meses alejada del foco mediático, Raquel Mosquera ha reaparecido este sábado en el Deluxe para responder a las declaraciones de Rocío Carrasco, que ha vuelto a remeter contra ella al anunciar que va a comenzar una serie sobre la vida de su padre, Pedro Carrasco, porque el boxeador no se merece que le recuerden por cuatro reportajes guarros al lado de la peluquera. Ante estas declaraciones, Rocío Flores se ha pronunciado a su regreso a Madrid tras su debut como presentadora en un evento sobre estética en Barcelona este fin de semana. Sobre varios aspectos de su vida, Rocío Flores responde en el siguiente vídeo. Oye, ¿cómo ha sido esa entrevista con Marta? Que dice que te has emocionado. Te ha gustado mucho, ¿no? Yo creo que ya ha dicho mucho, ¿no? Dice que se va a casar pronto, antes de lo que pensabais. Ro, matete delante. Me va pasando. Gracias, dice que se va a casar antes de lo que pensabais, Ro. Con ganas de boda. No, no, no te da igual. Esa palabra, ¿no? Tú la felicidad para todos. Me voy a poner como lema. Oye, que no sé, ¿ya has podido hablar con Rosa? Un atentado en Estambul, con Rosa Benito, ¿ha estado allí? No, no sabía nada. Si ha tranquilizado, ¿le vas a mandar un mensaje? Sí, ahora la escribiré, la llamaré. Ha habido un atentado, pero ella ha dicho que está tranquila, que no le ha pasado nada. Ah, vale. La vas a apoyar, ¿no? Le vas a escribir. Claro, que me voy a escribir. Oye, preguntarte, Raquel Mosquera, ¿ha vuelto a televisión y ha cargado duramente contra tu madre? No he visto nada, ayer estaba en el Congreso. Ya, dice que por qué todo el mundo, que tu madre dice que todo el mundo es malo, menos ella, que ella es buena. ¿Entiendes que digas a Raquel Mosquera? ¿Tú te llevas bien con Raquel Mosquera? No, no, no. ¿A ti te cae bien Raquel Mosquera, Rocío? Claro que me cae bien. ¿Eh? Claro que me cae bien. ¿Y entiendes que hable así de tu madre? Sergio no me dice nada más. Ya llevo un fin de semana. Que pasas de todo, ¿no? Ya está, por favor. Vale, la última, que llega ya el final de la docu-serie, mañana, no sé si lo vas a ver o no. Se te ha preguntado mucho durante todo este año y medio sobre tu mamá contando su verdad. ¿Vas a ver el final? No me dice nada. ¿Estás al menos feliz que acabe ya para que no se te pregunte? Vas a pasar, ¿no? ¿Hagas tú de tu documental? Oye, vamos a enfrente. Vamos a enfrente, tranquilo. Venga, ¿qué tal? Ah, vale, vale, no te preocupes. ¿Te gustaría hacer a ti tu propia historia, Rocío? No vas a ver el final, ¿no? ¿Qué? Que no vas a ver el final de esta tu historia, ¿no? No has pasado mal, ¿verdad? ¿Qué crees que habrá pensado cuando has dicho que fue la que se parió allí en Barcelona? Es tu madre, ¿no? Es que no sé, no he entendido muy bien la pregunta. Ya, pero es que si tú crees que eso le pueda, pues eso, mover un poco para que podáis hablar de lo que sea, ¿no? Estás devastada, ¿no? Estoy agotada, de verdad, te lo digo, ¿eh? Sí, ¿no? Oye, ¿qué te ha parecido el embarazo de Zaira tan joven? ¿Tú serías mamá, Rocío? Cuidado el escalón. Esto es un tema fácil. Ya, pero es que ya, ya, he contestado ya todo, ya mucho, ya este fin de semana, ¿no crees? No. Ya está bien, ¿no? Pero tú te has planteado de ser mamá, Rocío, por ejemplo. Pero si ya lo sabes, y lo he dicho públicamente 20.000 veces. Tienes ganas, ¿no? Quiero en nada nuevo. No, por eso. Y vas a apoyar entonces ahora que hemos... ¡Uh, cuidado, cuidado! Dios. Señor. No voy a decir nada más, Sergio, ¿verdad? ¿Qué hago? No puedo cruzar en rojo. No, no, que es una falta de respeto. ¿Qué es eso? La última, que tú has dicho que sí, que sí. Que tú con Raquel Mosquera sí tienes buen trazo. Ya, Sergio, no voy a decir nada más, de verdad, ya, gracias. Vienes feliz con el premio, ¿no? Sí, súper feliz, súper contenta y súper agradecida. Buena presentadora vas a ser, ¿no? ¿Te ha gustado la experiencia de presentadora? Oye, pues mira, está muy bien, te lo juro. Sí, ¿te gustaría dar las campanadas algún día? Ojalá, ¿te imaginas? ¿Con quién, por ejemplo? ¿Tiene algún invitado especial para las campanadas? Surrealista, ¿no? Vale, pues te dejo ya, Rocío. Gracias, buenas tardes. Gracias a ti, adiós.